No te acertes a la alcantarilla, puedes, él, contarte con él Un estaño y turbio payaso, que te observará con su mirada cruel Él te explicará que los globos flotan y te invitará a que entes con él Si lo rechazas va a ir a tu cabeza y te atormentará hasta fobia tener Eso quiere clavarte sus dientes y devorar carne y tu sangre Porque le gusta comer muchachitos y tú eres el siguiente en morir Esa cosa no es un payaso, es un atuendo, solo un disfraz Su apariencia es la de una araña horrible, gigante que te devorará ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Buah! ¡It! ¡Ahhh!